Bien, nosotros tenemos un área dentro del municipio, justamente un área de inscripción de la vivienda, donde hoy en nuestro registro, que es el mismo registro digital de la provincia, tenemos 1.544 solicitudes hasta el día de hoy. Nosotros colaboramos con la dirección de vivienda, pero por sobre todo con las personas que muchas veces no tienen acceso a redes, no tienen acceso a tecnología, como una computadora, como un celular, donde poder cargar sus datos. Por eso es que nosotros tenemos un personal que está abocado, que se llama Florencia Reinero, que está donde antes era el ex liceo, al lado, pegadito a la municipalidad, donde se genera un usuario, una clave y un correo electrónico, y esto se le entrega a la persona para que esa persona no quede presa de una gestión, porque las gestiones pasan, y que ellos puedan tener acceso desde otro lugar, no solamente teniendo que venir al municipio, para poder modificar los datos cuando amerite modificar un ingreso, o digamos un sueldo que aumentó, que tuvo un ingreso, una nueva pensión o jubilación, cualquier beneficio del ANSES, un nuevo integrante en el grupo familiar. Todo eso se debe ir cargando permanentemente dos veces al año, si es que hubo alguna modificación en estos requisitos. Y bueno, nosotros prestamos ese servicio de cooperar con la gente, porque muchas veces no todo el mundo tiene acceso a poder ingresar a un sistema y poder inscribirse. Creo que es un derecho universal el poder tener acceso también a la tecnología, el poder tener acceso a una inscripción de algo tan importante como es el techo, la vivienda única. Entonces el municipio está colaborando en ese sentido, con la Secretaría de Hábitat y Vivienda de la provincia, pero por sobre todas las cosas con la gente. ¡Gracias!